Oración para concebir un hijo Dios Padre, de quien viene toda paternidad, haz que seamos partícipes de este don divino tuyo. Así, podremos ver en la criatura que nos concederás un signo más vivo de tu presencia en nuestra casa. Bendice nuestro amor para que sea fecundo y mañana se eleve con la nuestra. Otra voz para alabarte, otro corazón para amarte, otra vida que dé testimonio de ti. Amén. Amén.